Alexander Contreras de 20 años es un joven estudiante de la carrera de comunicaciones de la Universidad Autónoma de Santa Ana. Vive en el municipio de Tiquisaya, en el departamento de Huachapán, en una zona de complicado acceso y en donde la señal de internet solo se consigue en las copas de los árboles. Él sube desde temprano al árbol acompañado de una sombrilla, su celular y una libreta. Sentado sobre las ramas de un árbol de paterna y sosteniendo una sombrilla para protegerse del sol, así es como Alexander Contreras recibe sus clases virtuales a través de su teléfono celular cada mañana desde que la asistencia a las aulas se suspendió a causa de la emergencia nacional. La historia de Alex se conoció a través de las redes sociales, luego que su padre tomó una fotografía que el joven utilizó como imagen principal de su propio perfil. Fueron sus compañeros de clase quienes compartieron la imagen y consiguieron que se hiciera viral en cuestión de pocas horas. Una de las dificultades que tiene hoy en día es la falta de recursos económicos. La historia de Alex se hizo tan viral que llegó hasta el presidente de la república Nayib Bukele, quien inmediatamente ordenó al secretario de innovación de la presidencia a que ayuden a Alex. Secretario Vladimir Jandal, este es Alexander, un joven de Tikisaya que tiene que subirse a la copa de un árbol para tener señal de internet y recibir sus clases virtuales. Conéctele un dispositivo con buena señal y ancho de banda, gratuito. Díganle que lo felicito. Escribió en Twitter. El secretario rápidamente informó que ya estaba en contacto con el joven y coordinando su lugar de vivienda para brindarle la mejor opción, pues el día de hoy la Secretaría de Innovación cumplió la orden del presidente y llegó hasta la casa de Alex y le hicieron una donación de una laptop junto a un monitor de 24 pulgadas, teclado, mouse, UPS y un celular nuevo. También informaron que se le brindará una beca de estudio para un curso en línea que sea complementario a su carrera y las licencias de los programas que necesita instalar en su computadora. Alex dio las gracias al presidente por el gesto. Señor presidente Nayib Bukele, le saluda Eric Alexander Contreras Cepeda. Creo que ya sabe de mi caso, soy el estudiante del árbol, por decirlo así. Le doy las gracias por haberse fijado en mi caso y por haberme dado a los salvadoreños ese pequeño empujoncito para seguir luchando por mis sueños. Estoy sumamente agradecido con usted, créame que con el esfuerzo que hace mi padre, a lo mejor no hubiera podido tener tantas cosas como ahora lo tengo que me van a ayudar mucho en mi estudio. Estoy sumamente agradecido y que Dios me lo bendiga. Definitivamente el impacto en las redes sociales ha ayudado a que la historia de este joven se dé a conocer y poder recibir la ayuda que necesita. Sin duda alguna, el esfuerzo y dedicación de este joven han rendido frutos. Noticias así deben ser compartidas. Hasta el próximo video.